Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Mujer fue abusada y ultimada frente a sus hijas por su expareja en Santiago. Otra tragedia vive una familia en RD, donde a Darling Paulino no le bastó una orden de alejamiento. Este jueves fue a la casa de su exmujer y le quitó la vida sin piedad delante de las propias hijas de la víctima. El crimen que caza indignación entre vecinos sucedió en la comunidad de Villa Liberación, sector La Otra Banda. En Santiago, la mujer ultimada fue identificada como Yoli Aquino, víctima del hombre que tenía una orden de alejamiento de ella. El despechado Paulino violó el alejamiento, aprovechando el despertar del día. Se presentó al lugar y sació su apetito criminal, volviéndose un feminicida despiadado. Fue apresado de inmediato, tras perpetrar el horrendo asesinato. La mujer le había puesto una orden de alejamiento porque él le había quemado la casa y la había agredido más de una vez. Ella lo quería lejos de su vida, pero él se resistía, su instinto posesivo era tan fuerte, lo obsesionó tanto con ella que lo hizo fracasar. El mallete caerá sobre él con la misma fuerza con que destruyó a la mujer. Imponen medida de coerción a joven publicó imagen de un Duarte homosexual RD. Luego de que el partido Frente Amplio, a través de su presidente Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, interpusiera una denuncia pública con instancia privada el 25 de septiembre del 2020, para que se investigara y se estableciera responsabilidad en torno a la publicación en las redes sociales de una imagen del Patricio Juan Pablo Duarte con rasgos distorsionados. Este miércoles el juzgado dictó al joven medidas de coerción. Se trata de Fernando Ernesto Santos Cabrera o Santos Fer en las redes sociales, quien en fecha 22 de septiembre del 2020, publicó en su cuenta de Instagram una imagen distorsionada del padre de la patria, lo cual generó alarma entre una gran parte de la población por considerar que la fotografía fue ultrajada y profanada, lo que para algunos constituye una falta de respeto a uno de los padres fundadores de la República Dominicana. En la imagen se puede apreciar al Patricio con labios gruesos, maquillaje, aretes, pestañas y varias banderas de colores en sus manos, lo que se interpretó como un Duarte homosexual. La medida de coerción impuesta por el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoro, juez del noveno juzgado de la instrucción, consiste en seis meses de presentación periódica por ante el fiscal encargado de la investigación. Según explica el documento con la medida, el juez tomó en consideración el hecho de que estamos en una sociedad que anda manga por hombro, porque el respeto al derecho ajeno es la paz, citando a Benito Juárez, y que, si usted quiere que lo respeten, respete lo que se merece respeto en una nación establecida. Con esta decisión del magistrado Rodríguez Consoro, el Partido Frente Amplio mantiene su firme decisión de luchar y poner a sus dirigentes al servicio de la defensa. De los mejores intereses de la patria, legada por Juan Pablo Duarte y los trinitarios.